Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Otra vez, pero el bosque Esta vez el bosque Estoy jugando con Warwick, gente, y voy a llevarlo híbrido Porque yo lo valgo Uy, que go... Warwick híbrido Ya os he dicho en el vídeo anterior que quería que miréis el bosque también Pues vamos a ver el bosque, con el lobete Híbrido, que cosa más rara, ¿verdad? Pero sí No me han esperado ni nada, da igual Me voy a meter un tarisco con esto No, es un zarpazo en realidad, pero bueno ¿Para qué sales, niño? Ya te ha visto Esto acaba aquí Juguemos al vacile Te asusto, que te asusto Te líquido, que te líquido ¿Por qué me he quedado ahí parado? No sé, qué raro ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Buah! ¡Que te como, que te como! Te asusto, que te asusto Hola Yo he pasado por aquí Yo solo he pasado por aquí Peace and love Los pequeños minions Me atacan Me reten Vamos para abajo Niñita Que me maten La lucha de los levantadores de tierra Meten en el zurratio Ah, llevo 300 algo todavía Ya vas Los meten en el zurratio Ya puedes correr Ya puedes correr O tú Que me mata Me mato Que hostia La dada Solto la cara Bueno Vamos a ver esto De primeras Luego mejoramos a esto después Unos potis Y una de mana Y seguimos Pocibiri, pocibiri Voy a pillar objetos híbridos Todo Es que tenía la... Sí, sí Y yo log Tú tenías lag Y yo log ¿Voy? Oye Estas hostias Los minions ¿No? Minions super OP Corre, corre Venga, ¿cómo corre tanto? Ah, se ha tirado fantasmal también Ja puta La muy ja putria ¿Cómo que imparable? Pues hay que parar eso ¿Eh? Imparable ¿Así que te has creído? ¿Imparable? ¿Imparable? Ahora veremos si se puede parar Caperucita Ni tu halcón te vas a robar Tengo que pillar la tercera Para correr más cuando estén jodidos de vida Venga ya, hombre Venga ya Es que uno silencia A la otra ciega Hija de puta Venga ya Esto no me está gustando ¿Eh? Voy 1-3 Esto no me está gustando Tienes que devorar a gente Devorales Ahora veremos cómo traer a Lunti también Es que están los tres abajo Todo el rato Parece, ¿no? Hmm ¿Y ahora qué? Majeturcia ¿Y ahora qué? La, 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 la Je Niñita Niñita, no te pases No te pases Niñita Te cura el compañero Mirad ¿Dónde vais? Corréis mucho Ya puedes correr el Cho'Gath Ya puedes correr Ay, que me devora Uy, no me quedaba nada ¿Quiere alguien ayudar? A quien le apetezca Volvamos a la base Ya tengo para esto Ah, no Todavía no Pues nada Pensaba que sí Voy a necesitar un poco De velocidad de ataque Sí ¿Dónde vas? Masturcia ¿Dónde vas? Tolconcito Ya no sirve nada Ay, a mí que me cuentas Esos son nuestros bichos ¿A mí que me estás contando? Boniturri Uy, está no estás aquí Venga Ya está Fiesta 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 Ahora quito el tercera Como que no la tengo Como que ya no estoy ahí Para que Annie se confíe Pero no, se vuelve a la base La vuelvo a activar A veces viene bien desactivar la tercera ¿Eh, gente? Cuando estás persiguiendo así O estás a la sombra No subestiméis eso No puedo No puedo, yo solo contra las dos zorrupias Las zorrupiones Las zorrupiones Las zorrupiones Vamos a volver Vamos a volver Que ahora ya sí que tengo Para otro Me va para todo ya Mira Velocidad de ataque Ya les localizo Desde un buen tocho Ya No podéis escapar ahora Lo queág 2015 Conhumano 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 Cuidado Conhumano 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 Y Conhumano Conhumano Y Conhumano y Conhumano Genial ¡Ah! Guarrónaco. Que le tire la ulti a Queen. Pues vale. Sí, es la más peligrosa, ¿no? Ahora mismo. Sí, va a 4-7. ¿Qué hago yo, Isoldo? No sé. Pensaba que estaba chogas arriba. Pero no, he tirado lo del reclusado a la base mientras estaba cogiendo el punto. Que es un buen truco, obviamente, pero no me he dado cuenta. No me lo he dado cuenta, Uri. Esto también hace daño bastante. Bastante. 180 ahora mismo. Y reduce la velocidad de movimiento. Importante. Si le das, que no. No, la muere. Borrona. Te, 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 te. Oe. 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 Joder, qué tenso, qué tenso. Joder, qué tenso, qué tenso. Joder, qué tenso, qué tenso. Joder, qué tenso, Joder. Joder, qué tenso. 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 Joder. Ya sabéis, si os ha gustado, dais a me gusta Y también podéis suscribiros a mi canal Con la cosilla que está aquí, ya lo digo siempre Y poco más, gente Este ha sido Warwick Híbrido Una cosa rara ¡Hala! ¡A disfrutar!